Hola, bienvenidos a The Película y Más. En esta ocasión les vamos a presentar Pordioseros y Ladrones. Pordioseros y Ladrones es una producción del Cadete Films en conjunto con Harlow Films. Fue filmada en Houston, Texas con la actuación de Faustino Martínez, el Cadete, Reinaldo Huerta y Mari Caravantes bajo la dirección de Carlos Alba. Parecía que lo tenía todo, sin embargo, la vida le dio la espalda después de una traición que lo dejó en la calle. El Padrino es un Pordiosero que se enfrentará al cartel que le arrebató absolutamente todo. Gracias por visitar The Película y Más. Suscríbanse al canal, estamos subiendo películas nuevas constantemente. Los dejamos con Pordioseros y Ladrones. ¡Que la disfruten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de aterrizar aquí en el aeropuerto. Ya vamos para el rancho. Oiga, no sabes si ya llegó mi mujer y mi hija. Ah, ok. Está bueno, vamos para allá. ¿Qué dice mi papá? Dice que quiere vernos, a ti, a Tony y a mí en la bodega. ¿Y eso? Pues no sé. ¿Quién sabe? Pero yo lo noté raro cuando hablé por teléfono con él. ¿Qué será lo que traerá? Ojalá que sea una grata sorpresa y no una mala noticia. ¿Qué? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo les suena el camino? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, bien. Aquí. ¿Papá? ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo está, pa? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, aquí checando el negocio, como siempre. ¡Qué bueno! Seguro que está bien, pa. Porque yo lo miro muy sospechoso. Sí, la verdad estoy bien. Pero sí necesito hablar con ustedes. ¿Estás seguro que no está enfermo, pa? Yo estoy fuerte como un roble. ¿Me miran muy jodido o qué? No, pues no. Usted se mira muy bien. Lo que sí es que estoy cansado. Este negocio es muy pesado. Y ustedes lo saben perfectamente. La verdad, ya es hora de darme unas vacaciones. O por lo menos, descansar un tiempo. Y sí, bien que se las merece, pa. Pero para eso, necesito pedirles algo. Lo que usted diga, pa. Usted pida lo que sea. Necesito que ustedes se hagan cargo de los negocios. Y que tomen las riendas por completo. Usted cuente con eso. Ya sabe que nosotros podemos hacer buen trabajo. Usted díganos qué tenemos que hacer. A ti, Lucio. Por ser el mayor, te voy a enseñar todas las rutas para que puedan repartir la mercancía. Tú, Tony. Serás la mano derecha de Lucio y tendrás autoridad para dar órdenes. Cuente con eso. Haremos buen trabajo. Eso espero. Y tú, Juan. Como no te gusta mucho de este negocio, quiero que te hagas cargo del rancho. Está bien, papá. Se ve que me conoces muy bien. Entonces, ¿cuento con ustedes? Por supuesto. Claro que sí, pa. Muchachos, ya conocen a mis hijos. Ahora Lucio y Tony son sus patrones. Y también para ti, Scorpión. Cuenten conmigo, señores. Estoy con ustedes al 100. Está bueno. Estamos para servirles. Como ya lo saben, ellos son mi mejor gente. Y de hoy en adelante, con ellos van a trabajar. Entendido, papá. Bueno, los dejo para que se organicen. Y los veo en el rancho. ¿Quién te va a cuidar de hoy en adelante? Yo puedo cuidarme solo, mijo. Por eso no te preocupes. Aquí está anotado todo en mi registro, señor. Lo que hicimos apenas ayer. Y también las ventas de hoy. Es que no está anotado todo en la computadora. Voy a hablar con Cristal para que no se le pase. ¿Qué yo creen, mi amor? Bueno, pues. Yo los dejo solos. Ya te dije que voy a mi paso. Pues sí, pero debes de anotar todo para que no haya ningún problema. Tú sabes que no lo entiendo muy bien. Solo será por unos días. En lo que conseguimos a alguien más. Ya te dije, mi amor, que tienes que contratar más personal para que te ayude. Eso que andes viajando, a mí no me gusta. Ni a mí, mi amor. Pero es la única forma de conseguir mejores precios. Sí, pero a causa de eso, cada vez tenemos menos tiempo para nosotros. Lo sé. Pero ya te dije que voy a hacer algo al respecto. A ver si es cierto, ¿eh? Ya, mi amor. Sonríe. Ya, pues. Y por cierto, te llamó mentado Juan. ¿Juan? Sí, que le llames. Qué agradable noticia. ¿Quién es él? Es el único amigo que he tenido. Dejé de verlo hace tres años, justo antes de que nos casáramos. Y aquí te dejo su número para que le llames. Y le di la dirección del negocio por si quiere venir. Al rato le llamo. Menos mal que no era para nada malo, suegro. Al contrario, en esta casa, puras cosas buenas. Ya era hora que se diera un tiempo para ustedes. Es lo que le digo a mi viejo. Tanto dinero que tenemos, ni lo disfrutamos para nada. Y él siempre metido en los negocios. Pero ya nos vamos a consentir, vieja. Y es tiempo que nuestros hijos nos consientan a nosotros. Y con todo gusto lo harán. Y nosotras los apoyaremos en todo. Muchas gracias, Victoria. No esperaba menos de ustedes. ¿Y Juan? Se fue a ver a su amigo Eduardo. Aquí está el abuelo. ¡Jolento! Te extrañen mucho. Yo también, hijo. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Mis princesas! Las más hermosas del mundo. Oye, abuelo. Ya van a ser mis 15 años. ¿Lo podemos festejar aquí? Rubí, no comprometas a tu abuelo. Amor. Déjala, Sandrita. No pasa nada. Claro que sí, mija. Aquí lo vamos a festejar. ¿A poco crees que se me iba a olvidar? Y les tenemos una gran sorpresa. ¡Sí! Juan, qué gusto de verte, de verdad. Ya hace tiempo que no nos veíamos. Pues tú, ¿qué te pierdes, Juan? Ya ves que me fui al norte a probar suerte. ¿Y qué tal te fue? No fue bien, pero mi papá nos mandó a hablar porque quiere que le llenes con el negocio. ¿En eso de la agricultura y todo eso da? Pues sí, pero mis hermanos son los que le van a ayudar. Yo no tengo nada que ver allí. ¿Y tú por qué no le entraste? Te dio miedo, ¿verdad? Ya ves que decían que tu padre era un narco. Ya ves cómo inventa la gente. Él no anda en esas cosas. Y si anduviera, pues yo no le ayudo así de fácil. Como debe de ser, Juan. Quieren iniciar un negocio, pero que sea aquí. ¿Entonces te piensas quedar? Pues por algún tiempo, a ver qué pasa. Pero cuéntame, te casaste, cabrón. Sí, soy muy feliz. Es más, te la voy a presentar. ¡Vamos! Mira, Juan. Ella es mi esposa. Hola, mucho gusto. Cristal. El gusto es mío. Eduardo me ha hablado muy bien de ti, ¿eh? Más le vale al cabrón. Yo solo le dije la verdad. Que eres el único amigo que tengo. Y como eres mi amigo, te hago la invitación para esta noche a la fiesta que vamos a tener. Para que vayas. Bueno, para que vayan los dos. Tienen que ir. ¿Esta noche? Pero es que mañana tengo que salir muy temprano de la ciudad. ¡Ándale! Un ratito para seguir platicando. No seas malito. Ándale, vamos. Hace mucho no salimos. Ok. Yo te aviso. Está bien. Pero tengo que irme, tengo que seguir ayudando. Ten camino. Fue un placer conocerla. Igualmente. Quiero hacer un brindis por toda la familia que está reunida aquí hoy. Salud, señorita. Salud. Salud, hijo. Salud. Ay, qué rico está esto. Yo quiero agradecerle a mi padre. Por habernos dado la confianza de continuar con los negocios. No tiene nada que agradecerme, mijo. Ustedes siguenle echando ganas. Y gracias por la invitación. Nos encanta venir. Sí, siempre que venimos al rancho la pasamos muy bien. Salud, salud. 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 Salud, ma. Salud, mijo. Salud. Con permiso, voy a recibir a mis invitados. Salud, mijo. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Juan. Hola. Hola. Pero vamos para que conozcan a mi familia. Pero siéntense. Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches. Qué chulos niños. ¿Son tuyos, Juan? No, yo todavía no tengo. Pensé que eran tuyos. No, qué va. Si no tiene novia, menos hijos. Pero ya pronto, ya verán. Ya haces bien, cuñado. Ya verás. Cuando menos lo esperes, te vas a enamorar. Eso es mi cuñado. ¿Y ustedes no tienen hijos? No, todavía no. Con su permiso, voy a tener esta llamada. Quiero esperar un poquito más. Mi marido viaja mucho, pues. Tener un hijo y estar sola, prefiero esperar. ¿Haces bien? Mi amor, me tengo que ir. Tengo que ir a arreglarlo del camión que te dije. ¿Tan pronto? Sí, tengo que ir a cerrar el trato. Si no, se lo venderán a alguien más. Si me voy ahorita, llegaría ya en dos horas. Pero para mañana estaría aquí de regreso. Vámonos. Vámonos, entonces. No, si quieres, quédate. Y más tarde te vas a un taxi a la casa. Pues quédate, nosotros te llevamos. ¿Cómo ves? Ok, mi amor. Vete, cuídate mucho. Con su permiso, señores. Por silencio. Gracias por traerme. ¿Segura que estás bien? Sí, mejor que nunca. Entonces te dejo, me tengo que ir. Ok. Vente, no te vayas. Vente, no te vayas. ¿Te gusta, amor? Sí Ay, amor ¿Por qué me hicieron esto? Mi mujer Y mi único amigo que tenía Al que consideraba como a un hermano Discúlpame Estamos ebrios No sabemos lo que hacemos ¡Cállate! Siempre di la cara por ti Andábamos bien tomados No sabíamos lo que hacíamos ¡Cállate, maldita golfa! No tienes vergüenza Tanto que me echabas en cara Que nunca estaba contigo ¿Con cuántos hombres más Me habrás engañado cuando no estuve? ¡No te voy a permitir que me hagas así! ¡No, no, no! ¡Guarde, salva! ¡Guarde, salva! ¡Guarde, salva! ¡Lo mataste! Yo no pensaba matarlo Él se me echó encima ¡Lo mataste! ¡Está muerto! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ah, pero qué carita traes, mi hijo! ¡Oh, pero qué tal ayer! ¿Cómo te la pasaste? ¡Tome, tome! Así es, papá Pero hay que aprovechar Porque ya estando en el negocio No va a haber tiempo de descansar Pues sí, mi hijo Si hacen las cosas como yo las hacía No van a tener mucho tiempo libre No se preocupe, suegro Como usted dice Los negocios no se descuidan Así es, mi hijo La clave del éxito En un negocio Es asegurarse que la gente Haga bien su trabajo Oye, ¿y qué pasó con Juan? ¿Ya no volvió? Se ha debido a dar la vuelta Aprovechando que es su último día libre Yo pienso que se le va a hacer pesado Hace ese cargo del rancho el solo Pero al rato que ande oliendo a vacas Y a sudor de caballos Ahí lo quiero ver Es mejor oler a eso, mi hija Que oler a pobre ¿Y eso que ni qué? ¿Y usted qué debería haberse levantado tarde hoy? ¿Para qué madrugó? Pues porque ya vamos de salida ¿Y ahora dónde va, papá? Tu mamá y yo nos vamos de vacaciones Nos vamos a Europa Pues está bien Ok, mi hijo Ya me voy Porque voy a ir a apurar a tu mamá Porque nos vamos a ir al aeropuerto Está bueno, papá Que le vaya bien Mijo Se me cuida mucho Cuídense mucho Y que disfrute el viaje Ah, sí, Victoria Le doy por favor a Juan conlleje Que me marque Quiero hablar con él ¿Listo, vieja? Pero fue un accidente Yo no pensaba dispararle Yo solo estaba enojado por... Será difícil comprobar eso Pero su esposa ya declaró Y dijo lo mismo ¿De verdad eso dijo? Pero le voy a ser franca Si la familia del Oxiso Tiene bastantes influencias Como usted dice Entonces vamos a necesitar suficiente dinero Para evitar que lo refundan en prisión Lo sé Sé cómo funcionan las cosas Entonces voy a necesitar Que me firme estos papeles Así para que su esposa Tenga el poder de sus bienes Y poder ocupar el dinero En lo que lleguemos a necesitar Darle todo el poder a ella No tenemos otra alternativa Están casados por bienes mancomunados Y ambos tienen que aceptar el convenio Es que ya no confío en ella Pero puedes confiar en mí O te he fallado alguna vez No, pues no Entonces firma para agilizar las cosas Y que no nos lleven la ventaja Y aún no saben de quién es hijo Ya debieron de haber ido a avisar Así que tenemos el tiempo encima, Eduardo Pero no me vayas a fallar, por favor Jamás haré algo así Con permiso ¿Qué querrán? Pues no lo sé Pero por la cara de Lucio y Tony No son buenas noticias Buenas tardes, señores Buenas tardes ¿A qué debemos su visita? Soy el detective Casillas Y vengo a darles una mala noticia ¿De qué se trata? En un domicilio Encontramos a su hermano muerto ¿Qué? No puede ser ¿Cómo se dieron cuenta? En su cartera Traía su identificación Ustedes deben de saber Tranquilo 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 Ustedes deben de saber ¿Quién fue? Y abrimos una línea de investigación Y en cuanto tengamos resultados Les vamos a avisar Pues eso esperamos Porque si ustedes no lo encuentran Nosotros lo vamos a encontrar Solamente les quiero pedir algo No se metan en problemas Y esto es un asunto de la policía Pues esperamos que hagan bien su trabajo Recuerden Nadie está por encima de la ley Con su permiso Vámonos Fue sencillo hacer que firmara Él está tras las rejas Y ahora tú eres la dueña de todo ¡Qué bien! ¿Seguro no vamos a tener problemas? Al menos no con él Él estará ahí encerrado unos 8 o 10 años A menos de que tenga alguien que abogue por él Puede que sea que salga antes No No, no tiene a nadie ¿Y entonces de qué te preocupas? Me preocupa la familia del tipo al quemador Por eso mejor mire lejos ¿Haces bien? Aquí está tu parte Perfecto Fue un placer hacer negocio contigo ¿Ustedes qué están haciendo aquí? Tenemos que hablar Sabes muy bien ¿Qué hacemos aquí? Fuiste la culpable Que mataron a mi hermano Pero ahora la vas a pagar ¡Suscríbete! 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 Buenos días, buenos días, de casualidad está la señora Cristal, necesito hablar con ella. ¿Cristal? Sí, la dueña de este lugar, o al menos eso era hace 10 años. No conozco a ninguna Cristal, yo trabajo aquí desde que abrieron este lugar y nunca supe de una Cristal. No, ¿y Julián? Julián, sepa quién será Julián, ¿y usted quién es? Viví hace años por aquí, pero no se preocupe, solo estaba de pasada. Bueno, gracias, que le vaya bien. Mami, tengo hambre. Ya sé, ¿y crees que yo no? Ahorita que lleguemos a la casa te voy a dar algo. Deja ver si estas chamacas consiguieron dinero o comida, porque nosotros hoy no corrimos con suerte, mira. ¡Apúrate! Tan presumida la vieja y no más traía esto. Algo es algo. Esto para la fiera no es nada, pero con lo que ya conseguimos, ya completamos algo. ¡Vámonos! Sí, cierto, ya sé, hambre. Vamos a esperar a Lolita ya. ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? ¡Oh, maldito sea tu amor! ¡Cómo te estoy adorando! ¡Por eso soy la fiera! ¡Au! ¡Au! Bueno, yo creo que aquí encerrada no voy a encontrar ni un macho que me haga feliz. Pero, ¿cómo le hago? Voy a esperar a estas canijas que vengan a ver si traen algo. ¿Por qué vinieron tan temprano? Pues ya le traemos lo suficiente. ¡Mire! Por eso te dicen la mera mera, chulis. Pues si yo también hice lo mío. ¡Ay, por ahí hubieras empezado! Y hasta te compramos esto, ira. ¿Para mí? Bueno, déjame ponerlo en la hielera. ¡Ey, ey, ey! ¡No se vaya! Chulis, ¿ahí está un pollo? ¡Hazme un caldito, por favor, que me muero del hambre! ¡Y tú ayúdale, Niki! ¡Hay vegetales! ¡Pero rápido, rápido! ¿Y tú por qué traes esa cara? Tengo un bebé. Mira, vete ahí con las chulis para que te haga de comer. ¡Vete, manito! Te voy a hacer de comer bien rápido. ¡Vente! Y no me digan que no hicieron nada. Esto es todo lo que hicimos hoy. Esto tan poquito. ¿Y quieren que les dé de comer y todo dormida por estas dos moneditas? Ni en ningún lado lo van a tratar como yo las trato. ¡Pero mira lo que trajimos! ¡Ah! ¿Para mí? ¡Ay, bravo, chamacas! Déjame ver si es de marca. ¿Entonces no nos vas a regañar? ¡Claro que no! ¡Mira! ¡Hasta les tengo un chesco para ustedes! Bueno, váyanse a lavarse las manos, porque la chuli se está haciendo de comer. ¡Van, niña! ¡Van, niña! Bueno, Julián, soy yo, Eduardo Casanova. Sí, salí hoy en la mañana. No sabes dónde está mi mujer y qué pasó con el negocio. Hablé con una persona ahí y me dicen que no te conocen a ti ni conocen a Cristal. Lo único que sé es que ella me dejó solo. Y mi abogada me robó. No sé si ella tuvo algo que ver. Yo la escuché hablando con el abogado que al día. Ella dijo que se iba a ir, pero en ese rato llegaron unos hombres. Yo estaba viendo a escondidas por la ventana y vi cuando la mataron. ¿Qué? Así como lo oye, ahora esa gente es veía del negocio. Y si saben que ustedes salen de la cárcel, de seguro que van a querer venganza. Señores, llevo dos meses trabajando aquí con ustedes. Y sus reportes muy perfectos. Cosas pequeñas. Eso es normal en esta ciudad como en cualquier otra. Pero sobre drogas ilícitas, nada. O llegué a una ciudad con gente intachable o no están haciendo bien su trabajo. ¿Por qué lo dice, comandante? ¿Por qué lo digo? ¿Sabes qué es esto? ¿Lo quieres probar? Es cocaína, señores. Cocaína de la más alta pureza. ¿Y saben qué significa? Que proviene de un cartel de alto poder. Bravo. Bravo. Eso sí lo hicieron perfecto. Pero en su reporte es nada. El detective Casillas tiene dos semanas que llegó a trabajar aquí. Y esto fue lo que encontró en las calles vendiéndose. O no buscan bien, ni hacen su trabajo, o trabajan para el cartel. No, comandante. ¿Cómo cree? Nunca diré que no somos ese tipo de policía. ¿Qué significa nunca? Espero que no se estén haciendo de la vista gorda y hagan bien su trabajo. Perdón, comandante. Haremos un mejor trabajo de hoy en adelante. Se lo prometo. Señores, ahora quiero que escuchen al detective Casillas. Enseguida les diré lo que tenemos que hacer. Adelante. Miren, compañeros. Según mis investigaciones, queda claro que llevan muchos años operando en esta ciudad. La única forma que podemos combatirlos es buscando en las calles a esos minoristas, a esos vendedores de escuelas. Solamente así podremos llegar con los peces grandes. Hay que ayudar a ellos. Bien. Voy a entrar enanking. Adelante. classes deadjugorje. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué fregados quieres? ¿Por qué me estás siguiendo? Yo no te venía siguiendo. ¿Y por qué viniste aquí a pagarme mi veladora? La quise pagar para evitar una desgracia. Pero mira, el desgraciado vine siendo yo. ¿En la torre? Creo que te quebré la piñata. Déjame ver. Mira, ahorita te lo curo con alcohol. ¿Te sientes mejor? ¿O quieres otro poquito? ¿Y qué haces aquí tú sola? ¿Aquí? Disfrutando de mi soledad. No creo que sea más placentero estar solo que estar acompañado. Si vivieras con el ardillero que vivo yo, no pensarías lo mismo. ¿Qué ardillero? Es una larga historia. La escucho. Tengo tiempo. Así de que ya saben, señores. Quiero esa zona vigilada en todo momento. ¿Me entendiste? Sí, señor. Permiso. Vámonos. ¿Y cree que podemos encontrar algo, comandante? Pues no estoy seguro, Casillas. Pero con el simple hecho de mantener esa zona muy bien vigilada, algo tenemos que conseguir. Y así llegaron todos. La Niki y la Chulis tienen su carácter. Pero los quiero un chorro a todos. Eres muy buena persona. Cuidar de sus niños desamparados es algo muy bondadoso. Ni tan buena. También tengo mi carácter que a veces ni yo sola me lo aguanto. Después de todo lo que has pasado, sería normal que tuvieras un muy mal carácter. Es una defensa para vivir todo lo que has vivido. Pero mala no eres. Hace mucho tiempo, nadie me había dicho algo así. Pues yo te lo estoy diciendo. Lo siento. Todo el camino vine hablando de mí. Y no supe nada de ti. No eres de aquí, ¿verdad? ¿No tienes amigos, familia? Sí, sí soy de aquí. Pero me ausenté por un tiempo. Y no, no tengo a nadie. Bueno, si quieres, pásale. ¿Y cómo fue que perdiste todo? ¿O acaso no tenías nada? Cuéntame. Solo espero que esto no te haga pensar mal de mí. Tú no te preocupes. Tú cuéntame. Ok. Hace poco más de 10 años tenía un negocio. Y no está muy lejos de aquí, de hecho. Espero que con esto que te conté, no vayas a pensar lo peor de mí. Pensar mal. Si lo mataste en un forcejeo, fue un accidente. Yo también lo hubiera matado. Y no solo a él, sino a la cusca de tu mujer también. Y mira que no pienses mal. Porque es la puritita, ¿verdad? Gracias por entenderme. Y ahora que saliste libre, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a recuperar lo que perdiste? Evitarme problemas y continuar con mi vida lejos de esa gente. Y no vas a hacer nada. Por eso esa gente se hace lo que quiere. Porque nadie hace nada para evitarlo. ¿Quieres que busque venganza? No, nomás dale su merecido. Y recupera lo que perdiste, eso es todo. Esa gente es de mucho dinero. Y aunque quisiera, no podría. Ya ves lo que me hicieron. Faltan dos. ¿Fuentes qué? Paquita, Manuelito, el hombre se lo llevó. ¡Manuelito! ¡Paquita! ¡Ven! ¡Chamaco baboso este! ¿Por qué se salieron sin avisar? Es que... ¡Es que nada! Creí que este se los había robado. Les dije que me echaran una mano para vigilar que nadie nos viera. No pensé que te fueras a enojar. ¿Cómo no me voy a enojar? Si cuando me levanto lo que veo es que no estás. Y estos babosos tampoco. Quería hacer algo como agradecimiento por tu ayuda. Solo te quise sorprender. Vaya que me sorprendiste. Pero será la primera y última vez que lo hagas. Porque a mí no me gustan las sorpresas. Está bien. Bueno, pues, será mejor que me vaya. De nuevo, muchas gracias por tu ayuda. Adiós, Manuelito. Adiós, Paquita. Adiós, Padrino. Adiós, Padrino. Vimos que lo estaba poniendo. Creo que lo trajo de allá de una casa de entrada. ¿Hasta ya fue a agarrar esas cosas? Sí, y bajó un cable del poste y lo enterró para que no se viera y nadie diga nada. ¡Qué buena onda! ¿Y los demás cuartos tienen? No, solo este le puso. Después le pone a los otros. Pero ya no se va a poder porque la fiera lo corrió. Pero, discúlpenme, sí lo corrí. Pero pensé que se había ido y se los había llevado. Pero ya viste que no hizo nada malo. ¿Por qué no vamos por él? Sí, es cierto. Ese señor podía cuidarnos y ayudarnos en muchas cosas, fiera. Y parece buena persona hasta nos puede cuidar. Aquí debe de andar cerca todavía. Es cierto, ¿verdad? Así estaríamos más protegidos. Y vamos a tener a alguien que nos traiga más dinerito. Pues vamos por él. Patrón, nos acaban de avisar que desde anoche andan patrullando la zona por donde tenemos los tiraderos. Eso quiere decir que ese nuevo comandante ya anda metiendo las narices donde no debe. Yo sabía que no era buena idea venderle a la gente de aquí mismo. Las cosas estaban saliendo bien, así como lo estábamos haciendo con su padre. Pero no se preocupen, el vendedor sacó todo desde anoche. Así que si llegan y catean a algún lugar de esos, no van a encontrar nada. No me preocupa de que encuentren o no encuentren. El problema es que ya localizaron a los vendedores. Eso ya es bronca de los vendedores. Ellos trabajan por su cuenta. Nosotros solamente se la vendemos. Si se meten en algún pedo, que se arrasquen con sus propias humas. Jefe, y no creo que vayan a soltar la lengua y tarde o temprano digan a quién le compran la merca. Tal vez, pero ellos le surten a nuestra gente, pero no saben quién está al mando. Además, hay muchos filtros antes de que lleguen con nosotros. Pero ellos pueden obligar al vendedor a que les diga a quién le surte y a su vez este lo lleve a otro y a otro y a otro. Y de esa manera, pueden llegar a nosotros. El último eslabón para llegar a ustedes, somos nosotros. Y se lo juro por mi jefecita, patrón, que no vamos a decir nada. Aún así, debemos evitar exponernos y empezar a actuar antes de que suba la marea. ¿Qué propones? ¿Matar al comandante? No creo que sea buena idea. Matas a uno y te traen otro más cabrón. Esa idea descártala. No podemos matar al comandante, pero sí podemos matar a los que son el riesgo, a los vendedores, pero esos ya están en la mira. Y así podemos evitar que les saquen información y puedan llegar a nosotros. Hemos permanecido en la sombra por muchos años y el imperio es grande. Es mejor mantenernos así que arriesgarlo todo. Tienes razón, escorpión. Hay que acabar con el problema antes que el comandante llegue más lejos. Gracias por dejarme quedar aquí con ustedes. Nos haría bien que te quedaras aquí con nosotros. Pero por favor, no le vayas a hacer daño a los niños, porque vas a amanecer con la boca llena de moscas, ¿entendiste? Claro, puedes confiar en mí. Ojalá que seas la persona que yo pienso que eres. Verás que seremos buenos amigos. Sí lo sé, amigos, pero tendrás que ayudarme en muchas cosas, principalmente en una. Claro, lo que sea. ¿Qué voy a tener que hacer? Niños, díganle al padrino todo lo que les he enseñado. ¿Y qué me van a enseñar? A robar. A robar. De esa manera es como sobrevivimos. Pero, ¿no hay otra forma? No sé, buscar un trabajo para salir adelante. ¡Qué chistoso eres! Vete a buscar trabajo a ver si te van a dar. Yo todos los días salgo a buscar trabajo y pues no consigo nada. Pero si no te gusta, vete abocando el ala. No, no, yo le entro, pero... Perfecto, perfecto. Tú te vas con un grupo, yo me voy con otro. Vamos a vender las bolsas y las chécharas. Ok. Patrón. Va a estar difícil agarrar a esos vendedores con tantos policías rondando. Sí. Seguiremos vigilando para levantarnos en la primera oportunidad. Está bien. ¡Gracias! 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 ¿De qué seguirle pues? No aguanta nada. ¿Quién nos canta una canción? ¡La Chuli! Bueno, yo canto, pero todos bailan. ¡Bien! ¡Bailamos! Nadie me habla de ti. No sé dónde estarás. He tratado de comunicarme a tu celular. Pero has cambiado de número y de dirección. Cada día que pasa aumenta mi desesperación. No voy a quedarme de brazos cruzados, mirando la vida pasar. Yo no me acostumbo a la idea de no volverte a ver jamás. Te buscaré en donde estés. Te buscaré por internet. Te buscaré en la radio, en la televisión. Te buscaré en donde estés. Te buscaré por internet. Te buscaré... ¿Entonces ya no vamos a robar? Hoy no. Y si todo sale bien, tal vez ya nunca más. Vamos a ganarnos el dinero de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Que tenga buen día! ¡Hombre! Esta gente piensa solo porque lo miran a uno que no tiene con qué pagar. Disculpe, no era mi intención avergonzarla. Nos podemos arreglar, quítame la pinche bolsa y hablamos. Mira, no se desgache, mira, somos el mismo pinche bolsa. ¿Para qué te te quejo? Esto es despacio por toplones. Nos podemos arreglar, cálmate. Quien se callen, les digo. No se callen los pinches porque nos vamos a arreglar. Aquí los tenemos. Cállate. ¿Qué hacemos con ellos, patrón? Sáquense entre los cuerpos. Se acabó el pendiente. Eso espero, escorpión. Oye, ¿y cómo fue que llegaste aquí? Digo, si es que se puede saber. Mi padre me echó de la casa a patadas. Es una larga historia. Vámonos, ahorita te cuento. Ok. Y así fue como empecé a pedir limosna. Entre más sucia andaba, menos pena me daba. Comía de la basura cuando eran tiempos buenos y cuando eran tiempos malos, no comía nada. Y así fue como empecé a pedir limosna. Siempre decía, esto va a mejorar. Pero pasaron los años y me sentía más miserable. Y con vergüenza de que mi hijo me viera así. Así llegamos a esta ciudad, con la esperanza de que todo iba a cambiar. Pero mira, seguimos igual. Bueno, aquí conocí a la Nikis y a la Chulis. Y así fueron cayendo los otros. Y ahora menos me puedo ir de aquí. Claro que se puede. Todo es posible. ¿Y crees que me puedo ir dejando a los niños solos y las chamacas? No, no digo que los dejes. ¿Y crees que llevándomelos voy a hacer algo? Si no me puedo mantener yo sola con mi hijo, menos con ese montón. Ya no estás sola, fiera. Ahora me tienes a mí. ¿De verdad? Te lo juro y te lo voy a demostrar. Cuando el padrino no está aquí, nadie nos da nada. Fue con la fiera ayudarle a no sé qué, pero ahorita viene. Sí, pero si mira que no conseguimos nada, va a estar muy enojada. Pero ya nos enoja como antes. Sí, porque las cosas han estado bien, pero si se da cuenta que no conseguimos nada, la misma fiera de antes volverá. Parece que la policía ya dejó de dar vueltas por la zona. Espero que se retiren por completo. Señor, ¿no me regala una moneda, por favor? Gracias, que Dios se lo pague. Hey, la profesora se llevó mi teléfono. Dale. Escapes. Con piloto. Los cientos de locos. Elma se pegó mi durch. Pues dedo el link. ¡Escapes! Listo! Párenle! Aaaaah! Cartelerde. Gracias por ver el video. 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 ¿Me entendiste? Sí, comandante. Se va a hacer como se ordene. Pues no se hable más. Ten fiera. Come algo, por favor. No quiero comer. No es que quieras. Debes de comer. Ándale. No te quise decir nada antes. Porque quería que estuvieras un poco mejor. Y tampoco dije nada a la policía porque de nada serviría. No podemos saber si alguien de ahí está de acuerdo con esa gente. ¿De qué hablas? Sé muy bien quién mató a Marmelito. Muchachos. Vengan. Solo quería decirles que la policía ya dejó de patrullar nuestra zona. Así que hay que continuar con todo. Perfecto. ¿Y qué haremos con la mercancía que dejamos escondida en las otras partes? No te preocupes. No te preocupes. En la noche los muchachos la van a mover a la bodega. ¿No les parece raro que de un día para otro desaparezca la policía de las calles? Era obvio que se iban a cansar de buscar y no encontrar nada. Y así fue. Así es. No encontraron nada. Por más que buscaron como perros. De todas formas, no nos cuesta nada permanecer alertas. Claro. Así hay que andar siempre. Pero bueno, hay que festejar que salimos bien librados de esta. Si no te dije nada fue porque sabía que ibas a intentar hacer algo. ¿Y qué quieres? ¿Que me quede de brazos cruzados como lo hiciste tú cuando te arrebataron todo? No. Yo no voy a hacer eso. No te dije nada porque quería que estuvieras un poco mejor. Entiende, por favor. ¿Mejor para qué? ¿Piensas que me voy a quedar así? Esa gente me la va a pagar, mira. Te lo juro. Y esta vez no intentes detenerme. No pienso detenerte, fiera. Al contrario. Los dos vamos a cobrarnos todo lo que nos han hecho esos desgraciados. Los 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 desgraciados. Aquella vez vi llegar en una camioneta Y nomás vi a una sola persona que cuidaba el lugar ¿Qué? ¿No sabes dónde viven? Sí, pero deben de tener la casa bien protegida, fiera ¿Y qué crees? ¿Que los vamos a esperar aquí? ¿Y si no llegan? No los vamos a esperar Venimos a buscar las armas que dejé escondidas hace años ¿Y crees que las vas a encontrar? Estoy casi seguro que sí Y si no, pues ya veremos qué hacemos Vente Por aquí deben de estar Aquí ponen a la café Déjame ver Ya no están, fiera Era de esperarse, padrino, que ya no estuvieran aquí Mejor vamos por el vigilante A ver si lo obligamos a que nos diga dónde está esa gente Está bien Pero hay que buscar algo para defendernos Bueno, déjame ver si encuentro algo por aquí, ¿ok? Padrino, no encuentro algo por aquí Encontramos armas Pero con esto vamos a comprar muchas ¿Dónde encontraste eso? Ven, ahorita te enseño Mira, padrino, cuánto dinero Es bastante ¿Qué están haciendo aquí? Retírense de la camioneta Vente 모� 22 Tener Bueno, después de caviar D absolutely Tenemos una Pero Que leいます Ca No vienes siguiendo a tira, acelerale padrillo, vetele la pata, no lo vamos a acabar, no hombre No te preocupes, ahorita en cualquier despido los atrapamos, tenemos que distraernos, pero como, arroba una bolsa ¡Chin! Ya se nos pelaron estos, ¡súbete, súbete! Tranquila, tranquila fiera, nadie nos siguió Todavía vengo asustada padrino Te dije que esa gente era de armas tomar, ahora con lo que vimos, ambos sabemos que son más peligrosos de lo que creíamos Pero mira Mira cuánto dinero ¿Y el dinero? No todas traían dinero, lo más seguro es que todas estaban revueltas ¿Y eso qué es? ¿Coca? ¡Valiendo! Hubiera tirado las de drogas si hubiera sabido, ¡ay no! Con este dinero, es suficiente para muchas cosas, es demasiado Pero si hubiéramos agarrado más, hubiéramos contratado hasta sicarios para matarlos Una sola paca de estas, vale lo doble o lo triple ¿De verdad? No sé mucho de drogas, pero puedo asegurarte que esto, son varios millones fiera ¿Qué pasó aquí? Salieron de la nada patrón No supe ni por dónde entraron Por poquito me quebran el cuello Pues más vale que aparezca esa gente Si no yo mismo te quiebro Encontraron la camioneta, pero de las bolsas ni rastros Esa gente se la llevó, es obvio No vas a creer de quién se trata Se ve borrosa, pero sé que es él Eduardo Casanova ¿Y qué pasó con el reporte de los balazos que dieron los vecinos, muchachos? Sí, mi comandante, en cuanto usted nos dio la orden, nosotros fuimos rápidamente Pero no hay rastro de nada Y ni casquillos, ni nada sospechoso Lo único que me dio la atención Es que la puerta de la puerta estaba desgastada Lo único que el velador escuchó fue que tumbaron la puerta La quebraron y eso fue lo único que él escuchó ¿Pero qué? ¿No fueron balazos? Esa ni yo me la creo, muchachitos ¿Y tú? ¿Te dieron acceso a la cámara del negocio? Sí, señor, aquí está Vamos a ver qué hay aquí ¿Aquí no hay nada? Pues al parecer, dijeron la verdad Casillas, Casillas Espero que me traigas muy buenas noticias Pues, le traigo buenas y malas, comandante En este momento quiero una buena La buena es que logré que me dieran acceso a una de las dos cámaras de grabación de esa calle Eso está genial ¿Y qué pasó con la otra? Pues la otra, lamentablemente, la otra cámara no estaba funcionando Ya tenía dos días ¿Y como cuál será la mala, Casillas? Pues la persona que me puede mostrar su archivo de grabación No se encuentra en la ciudad Y es la única que lo puede hacer a través de su huella digital Descubrí que por ahí tarda dentro de cinco o siete días en llegar, señor Pues no está tan mala Así es, y esta grabación nos mostrará si este negocio está diciendo la verdad o todo es una mentira y un montaje ¿Y tú, Casillas? ¿Cómo lo supiste? Contactos e influencias que yo tengo, Valdez Contactos Buen trabajo, mi detective Bueno, muchachos, pues A seguir trabajando Quiero mejores resultados Sí, comandante La miña Ya anduve dando vueltas y no se ve nada sospechoso por estos rumbos. ¿Qué haces? Separando el dinero para comprar las armas que vamos a necesitar. Fiera, ya te diste cuenta que con el dinero que tenemos podemos empezar una nueva vida. Mi vida dejó de importar cuando mataron a mi hijo. Y si él no está, ¿para qué quiere una mejor vida? Yo siempre he pensado que desde el cielo pueden vernos la gente que se va primero. Eso nadie lo puede asegurar. Pero tampoco nadie lo ha negado. Y estoy seguro que tu hijo preferiría que tomáramos una buena decisión. Si tú tienes miedo y no quieres entrarle, está bien. Pero yo no me echo para atrás. ¿Prefieres gastar el dinero en armas que usar el dinero en algo para bien? No solo perderás el dinero si continúas con la venganza. También los niños y nosotros podemos perder la vida si continuamos con esto. ¿Te gustó, mi amor? Claro, me encantó. Quisiera que esto pasara todos los días. Entonces, ¿por qué no nos vamos juntos? ¿Por qué no puedo? Tengo que buscar al que mató a mi hermano. ¿Para qué? ¿Para buscar a ese hombre? Él ya pagó su condena por matar a tu hermano Juan. Sí, pero para mí no es suficiente. A mí me sigue doliendo como si hubiera sido ayer. Así que lo voy a buscar. Y lo voy a encontrar. Lo voy a hacer que pague. Con sangre. ¿Y si la policía investiga? La policía no sabe nada. Y si busca, no va a encontrar nada. Porque ese lugar no estaba ni siquiera a mi nombre. Así que no te preocupes. ¿Y si no quieres que me preocupe? Entonces, ¿por qué no quieres que me quede? ¿Acaso vas a ir a buscar a tu exesposa? No. A ella no pienso buscarla. Y si regresara, no la aceptaría. Porque la única que me interesa eres tú. Entonces, déjame quedarme. Pues quédate. Nada más te lo abierto. Voy a estar muy ocupado. Y no voy a poder atenderte como te mereces. No importa, mi amor. Yo te esperaré. Esa es la gente que estamos buscando. El patrón le dará una jugosa recompensa al que los encuentre. Pero recuerden una cosa. Los quieren vivos. Muy bien. Esa es la gente que nos dejó. No. 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 Tu hijo debe estar muy orgulloso por la decisión que tomaste ¿Tú crees? Claro, lo peor que una persona mala te puede hacer Es convertirte en algo como ella Y nosotros no somos como Lucy y Tony Bueno, espero jamás arrepentirme de esto Vamos Buenas tardes señores, qué puntuales son Buenas tardes ¿Cómo han estado? Bien Muy buenas tardes Miren señores, esta es la casa que le estamos ofreciendo ¿Quieren pasar a verla? Sí, claro ¿Qué les parece por fuera? Se ve muy bonita Muchísimas gracias Miren, esta es la sala, está bastante amplia Esos muebles se van a ir para que ustedes la decoren a su gusto Señores, qué les pareció Me gusta Está muy bien ¿Y cuánto cuesta, oiga? Permítame, para allá vamos Fiera Fiera Espérame Hombre, sí hombre, estás re loco tú Esa casa está carísima Y según Estaba rebajada Rebajada su papada Pues es que quieres una casa grande Fiera Y eso es lo que cuestan Pero nos quedaríamos sin dinero Mira Necesitamos Invertir una parte Para que nos dé ganancia ¿No? No, mejor Vámonos Sigamos buscando ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches Buenas noches ¿Le puedo decir algo? Sí, ¿por qué no? Una cerveza ¿Y tú Eduardo? A mí lo mismo, por favor Pero también queremos saber sobre el precio de este lugar ¿Nos vamos a cambiar de casa entonces? Eso dice la fiera ¡Qué lástima! Ahora que por fin ya teníamos luz ¿Por qué no nos podemos llevar nuestras cosas? Porque lo que les falte Lo van a tener nuevo ¿Quieren llevarse esas cosas viejas? ¿O prefieren estrenar? ¿O prefieren estrenar? ¡Vámonos! ¿Y esa camioneta? ¿Y esa camioneta? ¡Es nuestra! ¡Esto debe de ser un sueño! ¡Ojalá nadie me despierte! ¿Estas niñas como se tardan ¡Lolita! ¡Chulis! ¡Apúrense! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lolita! ¡Chulis! ¡Ápúrense! ¡Lolita! ¡Chulis! ¡Apúrense! ¡De verdad! ¡Este es nuestro nuevo hogar! ¡No inventen! ¿Es en serio? Si no tenemos tanto dinero, ¿cómo es posible pagar esta casa? ¡Todo es posible! ¡La puerta está abierta! ¡Por favor, vayan! ¡Vayan a verla! ¡Córrele! Oye, padrino. Tú mejor llámame Eduardo. Ok, Eduardo. ¿Estás seguro de que nadie nos vio? A mí no me gustaría vivir aquí con miedo y que nos hagan daño. Estoy seguro de que nadie de los que me vio me conocen. Mejor hay que apurarnos para ir a terminar allá. Comandante, aquí está el Just Be, con lo que le prometí, todo lo de la grabación. Mira nada más. Ahora sí vamos a saber qué es lo que están escondiendo. Nos mintieron comandante, cometieron un grave error. ¿Pero qué es lo que están tirando? No lo sé, pero fueron muy listos. Fue la única manera como lograron huir. Yo quiero saber quiénes son esos dos que están huyendo. Y mira, quiero las fotos de estos dos. Comandante, en todo estoy. Mire, aquí las tengo ya. Ah, mira qué eficaz eres. Con esto tenemos mucho trabajo por hacer. Y los vamos a atrapar. Claro que los vamos a atrapar. Vamos por ellos. ¿Qué pasó? ¿Malas noticias? No han encontrado al padrino. No han encontrado al padrino. Aquí traigo estas bolsas para la basura. ¿Tú crees que tenemos temprano para abrir hoy? Claro que sí, Eduardo. Este bar se abrirá esta misma noche. Pásale. Perfecto. Les dije que todo iba a salir bien. Ya ven, ya pasó una semana y todo está muy tranquilo. Menos mal. No creo que vaya a pasar algo más grave. Pero aún así, no hay que buscarle. Ese comandante debe estar cansado de andar buscando y buscando y no encontrar nada. ¿Qué pasó con Eduardo Casanova? ¿No han sabido nada de él? No, pero ya tenemos mucha gente buscando día y noche. Dudo mucho que salga de donde está escondido. Y sí. Porque sabe que donde lo agarre, lo voy a matar. Sangre por sangre. Vida por vida. ¿Que no? Tuvimos suerte de encontrar esta casa amueblada y a un buen precio. Hemos tenido suerte. Gracias por haberme hecho entrar en razón. Si no hubiera sido por ti, hubiera cometido una locura. No te preocupes. Ambos queremos justicia. Y una vez que hayamos sacado dinero, iremos a contarle todo a la policía. ¿Y por qué no de una vez? Nos quitarían todo lo que compramos con el dinero que robamos. Tal vez tengas razón. ¿Qué te parece? ¿No te quieres quedar con este cuarto? No, ¿cómo crees? Esta es la recámara principal y es para ti. Yo me quedaré en el otro cuarto. Ok, muchas gracias. Que descanses. Porque mañana es otro día. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Con el caso de este tío, la noticia de la familia, la ciudad de Costa Rica, el doctor de Buenos días, ¿qué se les ofrece? Andamos buscando al señor Lucio y al señor Tony Ellos no están, salieron desde muy temprano y creo que regresan hasta mañana pasado ¿Cuál es el motivo de su visita? Nada malo, solo queremos hacer algunas preguntas No se preocupe señora, el problema no son ellos Pero creo que nos pueden servir como testigos Mire, le voy a dar mi tarjeta y en cuanto lleguen le pido por favor que se comuniquen conmigo Por lo pronto nosotros nos retiramos, muchas gracias Yo les aviso Mi amor No, yo me eché perfumes Sí, también El de mi mamá Qué hermosa te ves fiera Ya no parezco por diosera, ¿verdad? No, ya no Mira, ya tengo todo en orden, por si acaso nos piden lo del permiso Ya está todo listo, vámonos pues Mira fiera, ya no vuelvo al drenaje Les presento a las meseras Qué guapas Qué guapas Mira nada malo que se compraron con su dinero No te preocupes, ahorita lo recuperamos Arre pues ¿Listas muchachas? Bueno, a trabajar Váyanse para atrás y no salgan de ahí Vamos, vamos ¿Qué hacen aquí? Mira nomás El que resucitó de entre los muertos Pensé que nunca te iba a volver a ver ¿Qué es lo que quieren? Salte para acá Rápido Muerte Déjala Muerte Suéltame ¿Quieres? Dame suerte ¿Cuál es lo último que vas a hacer en tu vida? Cállate Fíjate ahí Si te inquies Siéntelo Tuviste el descaro de ir a robarme a mi propio negocio Ese negocio era de él, ustedes se lo robaron Tranquilo, tranquilo, ya no dispares Levántate, levántate Parece que este se quiere morir rápido, patrón No, primero tiene que sufrir Vayan por los pordioseros No, no se atrevan Por favor, déjenlos Quieresitos Son apenas unos niños No los encontré, patrón No supe a dónde se metieron Seguro salieron por la puerta de atrás Vayan por ellos No Esto es conmigo Llévenme a mí A ellos, déjenlos en paz Eduardo Nos van a matar No, eso no va a suceder Claro que va a pasar Levántate Esos chamacos de seguro ya le avisaron a alguien Solamente tenemos 10 minutos antes de que llegue la policía Lo suficiente para acabar con todo esto No los encontramos, patrón No supimos qué fue de ellos Mejor aún Que mueran sin saber qué pasó con ellos La policía los va a agarrar Y van a pagar por todo lo que han hecho No creo que tengan tanta suerte La policía nunca llega a tiempo Además, nunca hace nada Tanto tiempo que tenemos en el negocio Y apenas se están sospechando ¿Creen que ellos lo van a defender? Sigan soñando ¿Cuáles son sus últimas palabras? El karma existe Y policía buenos también Policía, no te muevas Lleguen sus armas Policía, no te muevas Me atapó Bastoli, está rodeado Entrágate El ¿Para qué los quedan? Si se supone que ya declararon Pues no lo sé ¿Se enteraría que antes robábamos? Ni lo mande Dios Si apenas se compuso esto Como para que se vuelva a joder la cosa ¿Y si me demandaron por secuestro? Pero usted no nos tiene secuestradas Y aparte, ¿quién la va a demandar? Pues sus familias Fiera, si la única familia que tenemos son ustedes Y si pasa algo, lo vamos a resolver Tienes razón Como lo hemos hecho siempre Pues vamos entonces Siéntese Bueno señores, como todos sabemos Hemos desmantelado una organización muy grande Que muchos lo hemos estado buscando desde hace tiempo Y afortunadamente nosotros Y obvio gracias a ustedes Lo hemos logrado Esto empezó muy bonito Pero no me doren la píldora ¿Verdad que no hicimos nada tú? No, no, nada Si a veces tomamos lo ajeno Nomás fue para comprar comida Y solo para comer Mire señor comandante Esto no debe ser penado Pero si me va a encerrar Por favor Nomás déjeme despedirme de los niños Ellos están acostumbrados conmigo Y yo con ellos Aunque a veces soy muy reseca Pero los quiero mucho, mucho Señora ¿De qué está hablando usted? Eh, bueno Me hablaron Bueno, ¿para qué me hablaron? Pues no nos dejan ni hablar señora Parece perica Pero nosotros no les hemos llamado Para nada malo Entonces ¿Para qué nos llamaron? Para entregarles esto ¿En serio es de nosotros? Sí señor Somos ricos padrinos Somos ricos Eso Es la recompensa que se ganaron ustedes Por habernos ayudado A la captura de esa gente Por mucho tiempo nosotros hemos estado tratando de desmantelar esta cartel Y gracias a ustedes Pues lo logramos Y esa es su paga Gracias y felicidades Por lo que se han ganado Y ahorita vamos a hacerles un Somos ricos ¿Se fueron? ¿Quedaron en shock comandante? Oye Casillas El niño que mataron hace tiempo No era hijo de esta mujer Comandante No piensa en esas cosas Hay muchas mejores cosas Hay que pensar Llegaron ¡Llegaron! ¡Qué bueno que no los encerraron! ¿Qué traen? ¡Miren lo que nos dieron! ¡A su mecha! ¡Solo ricos! ¿Qué pasó? ¿Por qué me citaste aquí? No, nada Tranquila Es que estoy muy contento Porque hemos progresado mucho Nos ha estado yendo muy bien El bar está lleno de gente Y sí Me acaba de hablar Paquita Apenas se abrió Y hay bastante gente Y los niños van muy bien en la escuela Y por cierto ¿Tú por qué no fuiste? Pues porque yo voy en las tardes Ah, sí, ¿verdad? Bueno, a lo que voy Es que casi tenemos todo Solo me falta una cosa Para ser completamente feliz Fiera ¿Te quieres casar conmigo? Sí Claro que sí Mi bomboncito de chocolate Yo también te tengo una sorpresa ¿Ves aquel camión que está ahí? ¿Qué crees? Lo compré para ti ¿De verdad? Sí Gracias, fiera ¿Qué les parece si vamos por los demás? Y nos vamos para la playa Sí, claro Sí ¡Vamos! Chiqui, tibum, a la bimbombá A la pío, a la bau A la bimbombá Padrino, padrino Ra, ra, ra Vamos a bailar, mis niñas Vamos todos a gozar Es la cumbia del padrino Porque acaba de empezar Vamos a bailar, mis niñas Vamos todos a gozar Es la cumbia del padrino Porque acaba de empezar Chiqui, tibum, a la bimbombá Padrino, padrino, ra, ra, ra Chiqui, tibum, a la bimbombá Padrino, padrino, ra, ra, ra Es un amigo sincero Y de noble corazón Lo quiere mucho la fiera Porque de él se enamoró Es un amigo sincero Y de noble corazón Lo quiere mucho la fiera Porque de él se enamoró Chiqui, tibum, a la bimbombá Padrino, padrino, ra, ra, ra Chiqui, tibum, a la bimbombá Padrino, padrino, ra, ra, ra Todas las niñas comentan Que el padrino ya llegó Y de noble corazón Chiqui, tibum, a la bimbombá Aquí hay donde se enamoró Y de noble corazón